Revitalizar la ganadería en Cienfuegos resulta indispensable en el contexto actual. Por años ha sido esta una de las actividades más estancadas dentro del sector de la agricultura en Cuba. Tenemos una masa vacuna hoy de 186.248 vacunas. Al cierre de abril tenemos un decrecimiento de 3.000 cabezas. Esto conllevado por los no nacimientos, es decir, ha habido un déficit de los nacimientos con respecto al plan, no así contra el año anterior. Tenemos hoy 517 nacimientos más que el año anterior. Empezó en este mes de mayo a incrementarse los nacimientos. Pensamos que sea un año bueno para los nacimientos. Debemos estar cerrando el año con 60% de natalidad. Una de las cosas que nos ha afectado también en el crecimiento del rebaño ha sido la incidencia de las muertes, principalmente en los animales jóvenes. Tuvimos falta de medicamentos y un déficit de alimentación en los primer trimestres del año causado por la sequía. Las nuevas medidas que adopta el país con la comercialización de leches frescas y sus derivados, así como el sacrificio, venta y consumo de ganado bovino, pretenden convertirse en un incentivo para potenciar la producción ganadera. En Cienfuegos se trazan estrategias para dejar atrás la ineficiencia y elevar la productividad. Una de las estrategias para mejorar la reproducción ha sido la creación de centros de formación de novillas, que tenemos en la provincia tres centros de formación de novillas, en la OEB de Integral Roda, en la empresa pecuaria Cerrita y la empresa pecuaria El Tablón, donde estos centros de novillas lo que se caracterizan es preparar las novillas desde la categoría ñoja o a principios de la categoría novillas y incorporarlas a las vaquerías para incorporación a la reproducción y posterior parte. Las transformaciones en el campo buscan recuperar los escalones perdidos en la ganadería. Los nuevos precios y procedimientos contractuales, las legalizaciones en el plano comercial, son asignaturas que estuvieron pendientes por años. Estamos fortaleciendo los centros de formación de sementales en varios municipios para llevar la genética a los propietarios. Hoy estamos haciendo en Sinfuegos un diagnóstico de los propietarios de más de 10 vacas, que en la provincia tenemos 1.202 propietarios que tienen más de 10 vacas, y como indica la política de nueva aprobación, la política de la genética, estos propietarios están obligados a utilizar en sus rebaños sementales o la inseminación artificial. En este complejo escenario, la producción, el empleo de la tecnología y la sustitución de importaciones apuntan hacia el camino de alcanzar la soberanía alimentaria que demanda el país. Desde Sinfuegos, Yanelis Pereira, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.